Estamos sumamente contentos y agradecidos con todo lo que está pasando mi gente Estamos de rumbo para los 20 mil suscriptores en el canal de YouTube Deja eso chico Y después después Ustedes saben Estoy aquí con toda mi familia compartiendo con mi hermano Con Juni Zavala, con el Joso Con mi hermana Keisla, su novio Rosa, Leila Mi hijo Puchi, mi mamá Y mi cuñada Estamos aquí alegres Por todo lo que está pasando Estamos de rumbo para Tistoc Para los 12 mil Están rompiendo Un apoyo grande Acuérdense que los likes Todos los likes Vamos a hacer las 9 de la noche De 8 a 9 Vemos que tenemos cosas que hacer En nuestra vida Y vemos que hay circunstancias Y hay cositas Pero realmente vamos Vamos a seguir trabajando Intentar hacerlo Con puntualidad Estoy alegre con todo lo de esta mano Vamos a seguir trabajando Un poquito a poco Y ustedes saben Así que Vamos Oye aquí porque estoy alejado Les puedo enseñar a mi familia Mi familia Pero Un poquito alejado Porque No sé Ve, ve Deja si Juni 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 Prestame un flash Porque esto No estoy grabando Y no se ve bien Eso es esta Un teléfono ahí Y el de Pereza Que hay quien te da Ah, yo lo hago Está bien No tengo mucho Tengo mucho Lo que se suponía Que era un día familiar Sin bromas Resultó ser un despelote Bueno mi gente Aquí estamos En San Juan otra vez Estamos en San Juan Y yo sé que ustedes piensan Que somos unos abusadores Pero mira con quien estamos Con la víctima Saludos mi gente Estamos con la víctima Estamos aquí en San Juan Ya tú sabes Para la gente Que está esperando La venganza De Kenjo Si papá Porque Por eso estamos aquí Porque hoy Los vamos a complacer A ustedes Y hoy es la venganza Hoy nos vamos a desquitar De Kenjo PR Así que papá nervioso Hoy se vengan Hoy sí que nos vengamos Y esperen ese video Que va a estar buenísimo Aquí buscando la camarita Aquí en San Juan Y ustedes saben Estoy sumamente contento Y agradecido Con todo lo que está pasando Manos Verdad Que es increíble Lo que está sucediendo Estoy aquí Con mi familia Ustedes saben Con mi mamá Mi papá Papá nervioso Mi hermano Que vino de allá afuera Y estamos aquí Ya tú sabes Un momento agradecido Y pues Que les puedo decir Que les puedo decir El apoyo es grandísimo El apoyo es grandísimo Estamos de rumbo Para el canal de YouTube Para los 20 de mis suscriptores Estoy yo Mira Fiebrao Grabando Haciendo tomidas Para seguir subiendolo Y gente Acuérdense Me odio Esto lo hacemos Yo y mi papá Compartiendo No, no Yo no lo obligo Lo hago Yo lo hago así Lo hacemos de corazón Verdad Obviamente Las maldades Yo no se las digo Porque Las maldades Yo Salen bien de sorpresa Pero él está de acuerdo Que se las haga Pero no le puedo decir Cuando se las hago Ni nada Ustedes saben Alegre, alegre Alegre Mano Como que no hay luz Verdad No hay mucha luz Paso raro Es como que Como que No se Esa mano Está todo cerrado Así No sé qué está pasando Pero Mucho vaya Demasiado Paso raro Que mi papá Y yo Nos amamos Y nos queremos Estamos en San Juan Ya ustedes saben Complaciendo al público Complaciendo a todos ustedes Mira Mira Kenjo PR Kenjo PR Cree famoso Grabándose Están grabando Están grabando Están grabando Mira Mira Está grabando Mira Está solito Sin papá nervioso ¿Y él se cree que puede pegar sin papá nervioso? Qué bonito Qué bonito Saludame Saludame mi gente Aquí papá nervioso En acción Pasándolo Tranquilito aquí Bésalo 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 ¡Uno! ¡Diablo! 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 ¿Qué es esto? ¿Te tiraron? ¿Qué es esto? ¡Papá! ¡Diablo! Ya era un día familiar. Hoy no habían bromas. Hoy no habían bromas. Hoy no habían bromas. Hoy no habían bromas. Hoy era un día familiar, loco. Y mira lo que salió. ¡Diablo! 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 Apretaron muy duro. ¡Apretaron muy duro! ¡Diablo! apretando no sé de quién fue la idea pero acuérdense que más en uno y yo la hago como yo dije la hago peor así que te van a ver se preocupen y juni como siempre va a estar ahí atrás de las cámaras pero que la gente llevaba tiempo pidiendo mira lo mira lo se les cumplió de quién fue la idea yo no sé quién va a comer ahora una pregunta esto es una venganza de papá nervioso a mí o esto fue una venganza a los dos porque es que yo no entiendo yo no entiendo saber me tira que tú pensaba que iba a pasar papá nervioso ser sincero porque usted es cristiano que tú pensaba que pasaba hoy aquí que yo me iba a vengar de eso estaba planeado no tenía que saberlo pero tú sabía que era una venganza lo que tú no sabía que era la ñapita que te fuiste con él la biblia dice maldita del hombre que confía en otro hombre por eso mi broma yo la hago solo espera yo me estoy riendo pero espero que el teléfono funcione y no se me dañe no 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 porque tú me vas a comprar uno nuevo y quiero el 12 se preocupen voy a vengar hace frío en san juan mi gente estamos en san juan a que oro a las 10 de la noche quién va a ser un live ahora y esto continúa a que hacerlo porque lo van a esperar pero esto no está verdad deja eso chico y lo cogete lo cogete y después después